Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de 100% Coaching, este libro con la guía práctica para ser el superhéroe, la super heroína de tu vida. Es un libro editado con formato papel y también como ebook en libro digital y en este caso tiene seis capítulos donde vas a poder profundizar en cómo alcanzar tus metas, superar los desafíos, mejorar tu comunicación, ser feliz en el trabajo, organizar tu tiempo y vivir en paz y serenidad. En este libro 100% Coaching vas a encontrar las herramientas prácticas para poder tener en marcha todos los aspectos de tu vida, ya sea en el plano personal como en el plano profesional. Es una guía con tips prácticos de coaching basado en las sesiones que he brindado con más de un millón de personas hasta ahora alrededor del mundo, tanto en formatos grupales como individuales y que las he volcado como experiencia en este libro 100% Coaching.